Como parte de un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies y el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, se realiza en el Cantón Biblán la instalación del vivero para la siembra de plántulas de hortalizas y legumbres que serán entregadas a familias usuarias de Misión Ternura. Se está realizando las respectivas siembras con la finalidad de producir plantas, de producir plantas hortícolas para ser distribuidas con los compañeros que laboran con los niños de Mies. La finalidad de esto es entregar un buen material vegetal de tal manera que ellos al cultivar estas plantas tengan productos de calidad tengan productos de calidad y totalmente sanos, fuera del uso de agroquímicos, lo cual va a repercutir en tener una buena salud con los compañeros que vayamos a trabajar. Todo este plan consiste en la producción de plantas y a la vez realizar capacitaciones El objetivo es entregar un material vegetal de calidad, sano y orgánico. Los niños que consuman estos alimentos podrán hacerlo con normalidad porque están libres de químicos. Nosotros incentivemos a producir en el tema agroecológico, de tal manera que, como decía hace un momento, tengamos nosotros un producto sano para todos los niños, ya que eso va a ser lo primordial y a lo que queremos llegar, una alimentación sana que nos brinde una salud buena para todos los que son beneficiarios de estos diferentes proyectos de la cárcel de gobierno. Con el trabajo articulado entre las instituciones del Estado, se ayudan a las familias y se mejora la nutrición de los niños, señaló Boris Fernández de Córdoba, director del Mies en el distrito Azogues. Presentar estas iniciativas, estos proyectos que van a servir de mucho a cada una de las familias que son usuarias y que, claro, pretenden, en último caso, no solamente que tengan un huerto familiar, sino que este huerto tenga las plantas necesarias, las utilizas necesarias para sufrir o mejorar la nutrición de cada uno de los niños. En ese sentido, nada más que agradecerles justamente el apoyo de ustedes y el apoyo también de los compañeros del Mies, como usted viene, los hijos están apersonados en este trabajo. Agradecerles por su parte al señor director, a Juan Pablo, por su apoyo también, y comprometer para que esto no quede ahí, sino seguir justamente trabajando en beneficio de las familias más vulnerables. En el proyecto se encuentra también el equipo técnico del Mies de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, quienes participan de forma directa con comproductores hacia el fortalecimiento agroproductivo del sector. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.